Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Jennifer y os doy la bienvenida a Directos de Literatura. Vengo con un booktack que se llama Libros sobre Libros, por la iniciativa, es un booktack original de Dina Ultra, por la iniciativa especial que hace en abril, Libros sobre Libros, y vengo a hacerlo rápidamente porque no quiero que pase el tiempo y cuando lo vaya a hacer, todo el mundo lo haya hecho ya y todo el mundo haya sido nominado. Porque Dina ha nominado a tantísima gente que espero que se anima a hacerlo, que era como, no, 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 voy a subirlo de las primeras porque yo también quiero nominar, a mí me gusta nominar, a mí me hace gracia, luego la gente si quiere hacerlo o no, pues ya tal, pero a mí me gusta nominarlo. Entonces, el tag es bastante larguito, son 13 preguntas y todas están relacionadas con libros que van sobre libros. Empiezo ya. Gracias Dina por la nominación. El primero sería Libros sobre Libros favoritos. Bueno, aquí ella comentó la historia interminable, que yo creo que fue una grandísima elección, pero yo para seguir siendo lo más pesada de la vida, voy a decir que el libro sobre Libros favoritos es mi libro favorito en sí a día de hoy, que hace mucho tiempo que no lo releo, por cierto, atención crisis, que es el maestro y más rarita de Bulgacaf. En este libro hay un escritor que es el maestro que está escribiendo una biografía de Poncio Pilatos y hay capítulos que son en sí esa biografía. Este ejercicio se conoce como metaliteratura o metaficción, es decir, literatura dentro de la literatura. Yo os recomiendo que si lo queréis leer en español busquéis una traducción de Marta Rebono, que me parece la mejor. Segunda pregunta, Libros sobre Libros de Satán, o sea, todo lo contrario. Aquí ha sido súper difícil y me duele en el alma y en el corazón nombrar a este autor, porque yo lo adoro, pero este no me gustó en absoluto y se trata del espíritu de la ciencia ficción de Roberto Bolaño, que también nuevamente trata sobre dos escritores, él es mucho de coger sus personajes, muchas veces son literatos, como los detectives salvajes, que eran poetas, pero en este caso la verdad es que es una novela flojísima que se edita a título póstumo y que yo creo que le faltaba una vuelta o le faltaba directamente dejarla en el cajón y no sacarla nunca. Pregunta número 3, Libros sobre Libros poco conocidos que se ha de leer todo el mundo. Bueno, aquí es que hay muchos y podríamos estar hablando horas, pero a mí me gustaría destacar un libro del que hice reseña, que a mí me recomendó la editora cuando estuvo aquí, ya le he dicho varias veces, a veces siento que me repito tanto, pero bueno, por si acaso a lo mejor es el primer vídeo que me estáis viendo, que es el complot de las damas muertas de Jessa Crispin. Jessa Crispin es una autora que tiene como una especie de momento en su vida de crisis, se coge una maleta, ella es estadounidense y se va a hacer un viaje por Europa, pero decide los destinos en función de los artistas y escritores que han pisado esas localizaciones, entonces habla de literatura la par que habla de su viaje, incluso habla más de literatura que de su viaje. Me parece que es súper ameno, súper divertido, que te entran muchas ganas de leer a los autores que recomiendan, de conocer a los artistas, de leer sobre los artistas de los que habla, que en muchos casos son historias enterradas, o sea, por ejemplo, en el caso de cuando habla de Joyce, también habla de la mujer de Joyce, que es como la mujer que siempre está en la sombra del gran escritor, y a mí me encantó y por eso quiero reivindicarlo mucho y el título me parece un pasote. Cuatro, hay que elegir entre Shakespeare, Cervantes y Garcilaso, que son los que dan como cuentadina el motivo por el cual el día 23 es el día del libro, aunque Reino Unido lo celebra en octubre para ir siempre a la contra, y yo tengo que decir que va riendo para casa, bueno, entre los tres, creo que no me elegí ya ninguno, pero tengo que destacar que para mí el día del libro es el día de San Jordi, y que es el día de libros y rosas, tengo que dejar ahí la puntillita y recordar esas manualidades que hacíamos de pequeños, de rosa, de libro y tal, no sé qué, dicho esto, corramos un tupido velo, y me quedo con Shakespeare porque a los otros dos, vergüenza para mi casa, no me los he leído, no me he leído nada de Cervantes, ni de Garcilaso, vamos. Quinta pregunta, libros sobre escritura. Bueno, voy a hacer una trampa y es que voy a contestar esta pregunta con dos libros y un documental, bueno, ¿qué por qué? Pues porque no me podía decidir y quería nombrar estos tres libros, me gustan mucho, uno voy a pasar muy por encima, que es versión original de Liliana Lungina, porque ya he sacado este libro antes, la colección sobre automática editorial, lo he sacado en el vídeo sobre testimonios de la Unión Soviética, y me parece, es un libro que en realidad está originado por un documental que le hace Oleg Dorman a esta traductora, perdón, a finales de su vida, que origina este libro, que explica su experiencia en la Unión Soviética con la traducción y también con todos los escritores que la rodean y a los que va conociendo, es hiper interesante, me apasiona, hay gente que me ha dicho que lo ha leído por mi culpa y estoy súper agradecida de haberos pegado a este libro, haberos metido ahí, bueno, las ganas de leerlo, y también que hice una reseña hace poco, Todo crece de Clara Obligado, naturaleza y escritura, en los que Clara Obligado habla muchísimo y extensamente, en un libro que es súper cortito, sobre su relación, sus pensamientos, sobre vida y naturaleza, y también sobre escritura, y hay cosas que cuenta sobre su proceso creativo que me parecen hiper interesantes, pero sin duda, lo que me gustaría un montón que vierais, porque yo cada tanto lo recupero, es un documental que se hizo en Televisión Española en el siglo pasado, sobre Solzhenitsyn y cómo escribe Archipiélago Gulag, es hiper apasionante, la tensión, el riesgo que supuso sacar esa obra, la historia de ese libro, me parece alucinante, y no quiero que os la perdáis, si buscáis Archipiélago Gulag, Página 2 o Televisión Española, Solzhenitsyn, saldrá el documental en YouTube, si no, pondré el enlace aquí, aquí abajo en la cajilla de información, y de verdad, es que cualquier persona, os guste o no la literatura rusa de la Unión Soviética, da igual, lo tenéis que ver, porque es como darnos cuenta de que a veces escribir libremente es totalmente un privilegio, y que según el régimen en el que estás, pues casi que te juegas la vida, lo cual es súper encomiable, toda la labor que hizo, también la del traductor estonio, que esto ya no se me va a olvidar jamás, él escribió esta obra porque sentía que le debía estas historias a la verdad, que él va coleccionando, y vamos, es que es toda una epopeya, y ya de paso, como vais a tener que ir a la cajetilla a buscar el documental, os quiero pedir que por favor, si os gusta el contenido de este canal, os gustan las entrevistas en directo, os suscribáis, le deis a un like, compartáis, y si os apetece contenido extra, tenéis Patreon de literatura. Vale, sexto libro, libro sobre bibliotecas, aquí un clásico, que además es thriller, que además es un libro sobre una abadía, que es El nombre de la rosa, que a mí, de adolescente, me gustó un montón, la parte así más religiosa y tal, era un poco matadora, pero un misterio en una abadía, donde hay unos monjes, hay un asesinato, y se hablan de códices y tal, me parece a día de hoy un pasote, la peli también está muy bien, pero, no sé, yo me decanto por el libro de Humberto Eco, y es el único que he leído de este autor, realmente, no sé si los demás, si alguien los conoce y me quiere recomendar alguno, pues adelante. ¿Qué más? Libros sobre librerías, aquí también voy a hacer otra trampa, porque el libro que yo os voy a recomendar, que a mí me gustó muchísimo el año pasado, habla sobre una librería en Berlín, en la época, es una librería de una judía en la Alemania nazi, pero dada la situación, es más la historia de esta mujer por sobrevivir, porque la librería, pobre, no es un spoiler, le dura muy poco, pero de todas maneras, es muy interesante lo que cuenta, y la trampa es que os recomiendo, si además lo podéis ver en versión original mejor, una serie que se llama, es irlandesa diría, de los años 90, que se llama Black Books, que te meas, o sea, si habéis trabajado además alguna vez en la librería, os vais a mear el doble, maravillosa, maravillosa. También tengo pendiente hace mucho el cómic Malas Ventas, que también habrá sobre el mundo de librerías. A ver, libros donde se queman libros, y aquí también quiero destacar una biografía, trabajo de campo, súper curioso, que es de Susan Orlean, que se llama La Biblioteca en Llamas, que ella escribe de casualidad, o sea, se encuentra con el tema de casualidad, está visitando la biblioteca de Los Ángeles con su hijo, y creo que un bibliotecario le hace un tour, y hay un momento en el que le dice, todavía en algunos libros huele a humo, y entonces ella le pregunta, ¿cómo a humo? Y es que al parecer en 1986, el mismo día que explotó el reactor de Chernobyl, por lo cual pasó muy por encima, la biblioteca de... prendieron fuego a la biblioteca de Los Ángeles, se quemaron miles de libros, y muchísimos lo tuvieron que restaurar, hubo un sospechoso, pero nunca se acabó de aclarar lo que pasó, y es la investigación que ella hace, explicando el escenario, los participantes, los indicios, y cómo hicieron para recuperar y reconstruir esa biblioteca, y a mí me encantó. ¿Qué más? Vamos por la pregunta 9, libro, sobre el libro, con la palabra libro en el título, y aquí va La Casa de los 20.000 Libros, de Shasha Bramsky, que habla sobre la biblioteca de su abuelo, que era un erudito judío, que tenía en su casa más de 20.000 libros, y que yo no sé ni cómo cabían, que era, es muy gracioso, porque además el texto se asemeja un poco a la distribución de los libros en la casa, es decir, son las memorias de él, de su abuelo, de los libros que leía, de los libros que coleccionaba, de su pasión y amor por ciertas ediciones, por ciertos temas de estudio, pero que llega un punto que es que este hombre ya no sabe dónde meter los libros, ni qué hacer con ellos, y entonces pues todo se le desmadra, y por eso también un poco, estas memorias son como muy fragmentarias, ¿no? Entonces da la sensación de que es, el texto está en este orden-desorden, que a mí me gustó, me resultó curioso, lo leí en un club de lectura, y es tierno, hay muchos momentos tiernos, porque cualquier nieto pensando en su abuelo, siempre es bonito de leer, y más teniendo la relación estrecha que tuvieron. ¿Qué más? Libro sobre libro que vas a leer pronto, no tengo ninguno en casa, pero tengo dos grandes pendientes, uno es Contar es escuchar, de Ursula Caleguin, y otro es Cómo acabar con la escritura de las mujeres, de Johanna Rass, que además este último está editado en coedición por Barrett y por Dos Bigotes, que son editoriales independientes que yo adoro, que estuvieron en el canal, y a ver si este año es el año en que me pongo. Número 11. Libro sobre libro en los que sale un escritor. Este libro, bueno, este libro en realidad me servía para distintas premisas, pero lo he dejado para este, es una novela que he leído recientemente, que me parece un pasote que es basada en hechos reales de Delfín de Vigan, en las que de nuevo se junta la autoficción, que es la ficción del yo, la memoria novelada y distorsionada, manipulada, etc., etc., con la metaliteratura, el libro dentro del libro, la vida de una escritora, y es como un libro que además dialoga con el anterior, Delfín de Vigan, que es imprescindible, que es nada, se opone a la noche, y que a mí me gusta un montón. Creo que ya no soy para nadie parcial con esta autora francesa, me con esta cadena también le gusta un montón, así que yo os lo recomiendo. Primero, leed Nada se opone a la noche, porque creo que lo vais a disfrutar más, no es que siga, pero de alguna manera comprender de lo que se habla en Nada se opone a la noche, hace que entiendas mejor los sentimientos que Delfín de Vigan, ficcional o no, basada en hechos reales, pues tiene, y eso siempre está bueno. Libro sobre libros adaptado al cine, donde también se queman libros, que es Fahrenheit 451, que os lo recomiendo mucho, la peli está muy guay. El final es un pelín distinto al de la novela, pero a mí me gustó muchísimo el final de la peli, hay un detalle que es que casi me gustó hasta más, sale Julie Christie maravillosa, y no sé, súper entretenido. Y por último, libro nacido en otro libro, y aquí uno pendiente en mis estanterías, que es White Sargazos Sí, de Jean Rhys, el ancho mar de los sargazos, creo que es en español, que es un libro que nace a partir de Jenner de Charlotte Bronte, y la verdad es que a mí me causa muchísima curiosidad, y tengo las expectativas bastante altas, no sé qué me voy a encontrar, bueno, sí que lo sé, porque yo me he spoileado bastante, y por eso es un motivo por el cual quiero leerlo hace bastante tiempo. En fin, que haré yo a lo mejor, que es que voy a nominar. Y quiero nominar a Ivy Clementine, porque sé que le encantan hacer los booktags, quiero nominar a Evita Lecturitas, que tengo pendiente quedar con ella para que venga al canal, y quiero nominar a mi amiga H, Elena, porque somos pin y pon, y donde va ella voy yo, o donde voy yo va ella, no sé. En fin, que espero que me digáis, si me dejéis en los comentarios habéis leído alguno de estos libros, si me recomendáis algún libro sobre libros que no haya mencionado, si vais a veniros de alguna manera a la iniciativa, y daros de nuevo las gracias por estar aquí una vez más, viendo, comentando, me hace muy feliz, muy agradecida, os mando un super beso, y nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo. Adiós.